Leonel Güembes, representante de la Cámara de Productores Las Maderas, reveló a Noticias 12 que recientemente sostuvieron una reunión con dos cámaras más de productores del Corredor Seco, donde acordaron la realización de una campaña de reforestación para evitar más sequías en este sector que es altamente vulnerable y para la protección del manto acuífero. La Cámara de Ganaderos de San Francisco Libre, la Cámara de Ganaderos de Las Maderas, a la cual yo represento, la Cámara de Ganaderos de Darío. El objetivo principal de dicha reunión era el fortalecimiento de estas tres cámaras, entonces el objetivo principal era enriquecer los conocimientos y cómo prepararnos ahorita que está comenzando el invierno para el próximo verano, ya que el verano que estamos terminando fue un verano durísimo, más para nuestras zonas. Nosotros estamos en el Corredor Seco y estos tres municipios, tanto Tipitapa, San Francisco Libre y Darío, son municipios que enfrentan serias sequías. Hay dos cosas importantes. Uno es prepararnos con suficiente comida desde ahorita para lo que se nos viene. Esa es la primera conclusión que digamos, que todo ganadero tiene que buscar cómo prepararse desde ahorita para no enfrentar estos serios problemas. Y el segundo acuerdo que se llegaron es que las tres asociaciones vamos a realizar un programa de reforestación, el cual será acompañado por Panic, para que cada productor en las fincas comience un sistema de reforestación y darle seguimiento para enfrentar esta sequía que cada día nos embate. Y algo interesante, la forma que debemos de hacer ganadería es de la manera regenerativa para ser cuidadosos con el medio ambiente. Güembes dijo que esperan un invierno bastante provechoso y que ya se encuentran preparados. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.